Milagros, nos tomamos un pijito. Por supuesto. Mira, tengo acá tu puro Italia, que está buenísimo. Te voy a servir un poco y tenemos que ir calentando, porque vas a viajar a España para recibir tus diplomas, medallas, stickers de todo lo que has ganado. Por supuesto. Salud, extraordinaria productora de pijo y ching ching. Muchas gracias. Muchas gracias por representar el Perú en el CIMBE. El CIMBE es un concurso internacional de vinos y espirituosos. Pero este año ha aumentado un poco más. Ahora tenemos cata de aceite de oliva y cata de sal. Y lo interesante ha sido que tus cepas ganadoras hoy día las tenemos. Tenemos la Italia y ¿con cuál más concursaste? Con la torre en puro. En puros. En puros. Mono varietales, dos. Así es, ¿no? Bueno, en este caso agradecida, primero contigo Ceci, por darnos siempre esa patadita de la buena suerte. Sí, porque como recordarás, un poco conversábamos al inicio, en Pijón de Luna, tú fuiste la primera cazadora que le dio los puntajes con respecto de una competencia de muchos poderes. Así es. Y en realidad, pues, este fue nosotros, nosotros llevarnos un mayor puntaje en nuestras cepas, sobre todo, pues, en la Italia, que nos controlaba nuestra quebranza. Y entonces, ¿de dónde salió ese palco? ¿No? ¿No? ¿Es el pisco? ¿O sea? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Quiero conocerlos? Y entonces, se leía mucho en redes. Miren cómo hay muchas cosas del destino, ¿no? A nivel, en este caso, de región. Claro, sí me acuerdo. Creo que eso fue hace dos años en Cañete, que hubo un concurso de piscos y ustedes arrasaron con las medallas. Y a la hora que salimos al parque, nos sentamos en uno de esos barcitos que hay en el parque de los Stats y conocí, te conocí a ti, a Roberto, y conversamos y dices, ¿de dónde salió un pisco en Monteluna? Que no sabíamos la marca y fue un gusto conocerte y saber de todo ese trabajo. Y ahí, ¿cuánto hago ha corrido, Milagros? ¿Cuánto trabajo de marketing? ¿Cuánto trabajo de buscar las botellas, ver la etiqueta, llevar tu botella a cada bar, a cada lugar, a cada departamento de Perú? Y por redes, ¿ah? Tú también has viajado bastante, creo que haces la ventana. Sí, bueno, el 2000 empezamos esta aventura en el Mercado de Lima en el 2017. Ya en el 2018 le dimos más fuerza y a nivel nacional ya fuimos a las provincias a tocar puertas, a visitar los hoteles, restaurantes, y también eso complementó con las visitas en el exterior, misiones comerciales, pruebas de negocio. Y todo ese, digamos, entusiasmo, ¿no? Y ganas de poder hacer que nuestro producto de bandera cruce fronteras de más personas por marcar lo que el Perú tiene y de las delices del mismo. Y sobre todo, pues, este concurso nosotros, como marca, nos internacionaliza. Es lo que queríamos, porque inclusive, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido innovando y luego, un poco refrescando el tema de las tendencias, que íbamos a tener más novedades, como acaba de hacer, sí, estamos en muchos proyectos y de verdad que esta patadita que nos dices, lleva tus botellas, ve al concurso, es tiempo de que una salga afuera. Y se internacionalice, ¿no? Eso es lo importante, que los piscos salgan para afuera. Y mira lo importante de este concurso SINPE. SINPE tiene diferentes categorías. Tiene vinos tranquilos, vinos de aguja, saque, aceite de oliva, espumantes, después se ha catado vinos velo de flor, que son los jereces, brandy, ron, singani, vodka, jeans, pacharán. O sea, toda esa lista que te estoy diciendo es todo lo que se ha catado el SINPE. Y el pisco, por supuesto, y el singani. Entonces, fíjense, el SINPE reúne a todos los catadores extranjeros y españoles, los mejores omelieres de España y del mundo, ¿no? Entonces, ha sido increíble que ellos han catado este producto y le han dado medalla de oro, gran medalla a los productos, ¿no? Y ustedes dos han hecho un buen trabajo con sus dos botellas que se han presentado el SINPE. Entonces, y eso pone en valor al producto porque SINPE es un concurso que tiene muchos años, ¿no? Entonces, Isabel Lijares, que es la vicepresidenta de SINPE, ella nos pidió el año pasado que lleváramos productores de pisco. Así que llevamos en el 2018 a productores de pisco. Y este año hemos llevado a seis productores. Cinco de pisco y uno de gran gafa, ¿no? Que también nos ha dado una alegría. Entonces, ha sido muy importante la presencia de pisco Monteluna, un pisco que tiene tres años, gana en su región y ahora gana en el internacional. Y también en el nacional. Pero, perdón, en el nacional también. ¿Con qué se pagaron en el nacional? Con la Italia. Con la Italia. Con la Italia. Con la Italia. Milagros, ha ganado. ¿Qué? No. Es verdad. Sí. Yo, yo, y ustedes no saben. Yo lloraba por todos ustedes. Como que si yo fuera la dueña de la bodega, la llamo Victoria también, que estaba en Amazonas. Y le digo, Victoria, ¿qué pasa? Ha ganado. Yo, ya, tranquilízate. Pero es que uno, cuando uno las conoce a ustedes, productores de pisco, o sea, es más el papel del mismo género, que somos nosotras las mujeres, ¿no? Que somos vehementes, entusiastas, estamos atrás, capaz estamos en la producción del pisco, no sale. Estamos viendo los grados. Entonces, es otro feeling cuando gana un caballero. Pero cuando gana una mujer, ganamos todas, ¿no? Cuando gana una mujer, ganamos todas. Todas las productoras como tú, como tus demás compañeras también. Entonces, nos ha llenado de orgullo. Y ahora, Cindy, me acaba de proponer que para el próximo año volvamos a trabajar juntos. Entonces, eso es muy lindo porque se han sido seis productores. Ahora, el próximo año, Dios quiera que seamos diez. Y otro bichito que tengo es que también se presenta el aceite de oliva. El aceite de oliva peruano también está importante. Ha ganado medallas en varios países y hay que conseguir. Pero para julio va a haber una sorpresa. ¿No nos puedes dar dos chicas? Bueno, el 11 de julio en España hay la premiación, el contento, la entrega, justamente, ¿no? Este, lo más, la medalla por haber ganado un paro, 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 un paro. Medalla va a venir acá, medalla de oro y medalla de cálculo, ¿no? Así es. Entonces, nada, eso de alguna u otra manera nos abre puertas para otro paro. Así es. Así es. Y bueno, Ceci, agradecerte públicamente, agradecer a todas las personas, a los amigos, familiares, a los compañeros de trabajo, a todo el equipo, a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho posible realidad este sueño. Y sobre todo, pues, que no es un camino fácil, sencillo, sino de alguna u otra manera, pues, involucra muchas cosas. Y creo que el resultado final justamente es el reconocimiento de estas medallas, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Claro. El trabajo del campo es muy duro, nosotros como peruanos yo los invito a cada uno de ustedes, en cada evento social, compra una botella de pico, prepara sus cocteles, inclusive no solamente, pues, sabemos en la cultura de economía, en la gastronomía, contribuyamos con nuestra economía, que es lo más importante, sobre todo, pues, este, eso es una forma de contribuir con todos los productores y comercializadores del equipo. Claro, exactamente. La difusión que ha tenido el pisco en este concurso de CIMBE, tiene varias aristas, porque los mismos catadores que han catado el producto de ustedes, dicen, ¿qué producto es este? Esto es el pisco, ¿no? Entonces comienzan a olerlo y se dan cuenta que este producto es del alambique a la botella. Entonces, acá no hay agua, señores. Acá no, nosotros no guardamos en barrica, no hay ejamos. Por eso se llama espíritu de uva y por eso se llama bebidas espirituosas. ¿Por qué es? Del alambique aquí, a la botella. Entonces, somos bebidas que están en la línea del tequila, del mezcal, del vodka, del gin, pero con una particularidad. A todas ellas tienen agregados. Nosotros no agregamos nada. El olor que sentimos acá en tu Italia, totalmente cítrico, flores, maracuyá, lima, cascarita de lima. Entonces, esto no lo puede dar ningún otro destilado. Por eso que somos el destilado más fino del mundo. Porque nosotros no agregamos nada, absolutamente. Plata pura, joya y liquididad. Así es. Y sobre todo, Ceci, es 100% solo hecho de uva. O sea, es el alcohol de la uva. Y sobre todo, porque tenemos que hablar, porque es un producto único en el mundo. Así es. Y como ya lo dijiste, no lo tiene nadie más que solamente nuestro hermoso hombre. Así es. Si nos están viendo del extranjero, nosotros tenemos una denominación de origen. La primera denominación de origen del Perú es el bizco. El Perú tiene 10 denominaciones de origen. Entonces, tenemos que seguir trabajando con la gente que conozca y tenga una identidad sobre el producto. Nosotros a veces somos muy fáciles de copiarlo al extranjero, pero no miramos lo nacional. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que ver y corregir la currícula de los estudiantes en enseñarles a los niños que el Perú tiene 10 denominaciones de origen. Tenemos el café, tenemos el cacau amazónico, la maca de junín, la cerámica de chulucanas, tenemos el zapallito noche, tenemos la maca y lo principal tenemos el bizco, patrimonio cultural del Perú, de la nación. Entonces, tenemos que fomentar el amor a lo nuestro desde el principio, desde los niños de nido, de primaria, de secundaria. Entonces, es así que el Ministerio de Educación tiene que trabajar para amar lo nuestro. Las vacaciones útiles tienen que ser llevar a los niños a los viñedos, a que dibujen las uvas, las parras, las hojas, hacer un concurso de pintura con los chicos para que vayan diciendo, oye, este es el viñedo de Cañete, este es el viñedo de Chincha y mira las uvas que diferentes y que vayan oliendo. Si nosotros no fomentamos el amor a lo nuestro desde chicos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué creen ustedes que las danzas de Puno no mueren? La fiesta de la Candelaria, ¿por qué no mueren? Porque lo bailan los niñitos desde 3, 4 años. Ven a la mamá que está bailando Huaca Huaca, Diablada, Tuntuna, Calahuaya, Auqui Auqui. Ven que todos bailan y el niñito le dice, mamá, yo también quiero bailar. Entonces, desde niños les fomentan la cultura de la danza. Y llaman sus danzas. No hay puneño más orgulloso, no hay huancaino más orgulloso de sus danzas y de cada región del Perú. Igualito, querida, es con el pisco. Así tenemos que hacer que nuestros chicos amen desde niños este producto, que lo quieran. Y quitar de la idea de que el tomar va a haber violencia, que el tomar haya accidente. Por eso que nosotros no progresamos. Y este pisco no está en la canasta familiar de una persona común y corriente. En España un vino está en la canasta familiar. El que va al mercado pone su aceite de oliva y su vino. Porque es alimento, señores. Esto es alimento. Entonces, así vamos a tener que progresar y conducir a la adolescencia, a los chicos, a que el bebé es un placer. Es alimento. Es donde se arman las conversaciones más simpáticas. Bueno, yo cuando hablo del pisco, bueno, me emociono. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Ha quedado muy bonita y con varios mensajes. Y felicitaciones por esas dos medallas. Y el Perú te lo agradece, querida Milagros. Porque lo que ustedes hacen es un deber casi patriótico. De traer medallas y labros al Perú, ¿no? Ahorita que estamos un poco tristes por todo lo que acontece en el tema político. Y estas cosas, estas medallas nos dan alegría. Gracias. Y gracias a todos. Y mirándose a los ojos. Nos vemos, amigos. De pico, moteluna. Gracias. Salud. Gracias. Gracias.